En la iniciativa Tiki Discapacidad buscamos garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad a través de la incorporación de tecnologías. Esa es una cuestión de derechos humanos. Buscamos que personas en situación de discapacidad visual, auditiva y cognitiva accedan de manera independiente y autónoma a oportunidades laborales, culturales, de entretenimiento y de cultura. Esta iniciativa comprende cuatro proyectos bandera del Ministerio de Tecnologías. Centro de relevo Convertic, Cine para Todos y Narratic. Con estos proyectos brindamos esa autonomía e independencia de la que estamos hablando para que las personas puedan acceder a un millón de oportunidades. Convertic es un proyecto que está compuesto por un software lector de pantalla que se puede descargar gratuitamente a nivel nacional por personas en situación de discapacidad visual, familiares y amigos. Está compuesto por un proceso de alfabetización digital en el que personas ciegas le enseñan a otras personas ciegas a usar los computadores y a usar este software. Y está compuesto por un proceso de accesibilidad web en donde estamos trabajando con la norma técnica colombiana para que todos los contenidos de la web sean totalmente accesibles y el software los pueda leer. El segundo proyecto es el Centro de relevo, a través del cual hacemos que las personas sordas se comuniquen con su entorno. El Centro de relevo es una plataforma web que integra o incorpora a intérpretes en lengua de señas colombiana. Estos intérpretes están trabajando en la modalidad de teletrabajo, pero a través de esta plataforma relevan la comunicación de las personas sordas con las personas oyentes. Cine para Todos es el tercer proyecto de la iniciativa Tiki Discapacidad y es un espacio de entretenimiento y cultura a través del cual personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva acceden al séptimo arte. Acceden gracias a la tecnología, a la incorporación de tecnología y a tres procesos que nosotros realizamos en las películas o en las cintas cinematográficas que son la audiodescripción, el subtitulado de señas y la lengua de señas colombiana, la interpretación en lengua de señas colombiana. Uno de los festivales más importantes en los que participamos este año fue el festival Smart Films, festival de cine hecho con celulares. En el marco de este festival abrimos una categoría para que personas con cualquier tipo de discapacidad pudieran participar haciendo cine con celulares. Participaron 400 personas en el marco de este festival y lo seguiremos haciendo por supuesto para el próximo año. Gracias al trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos mejorando la calidad de vida de millones de colombianos, obteniendo grandes dividendos sociales para el país y garantizando las oportunidades de desarrollo para las personas con discapacidad. ¡Gracias!